INE Hay que reformarlo Reformarlo Así es Cambiarlo Reformarlo, así es Marea Rosa Una manera de expresión Cierto o falso que a falta de oportunidades, cambiarías de partido político No, mira, yo soy de la cuarta transformación al 100%, orgullosamente soy partícipe de este movimiento social tan grande que se está dando Y podemos, como lo dije, podemos conjugar con partidos que son afines a nosotros, pero sin salirnos de la cuarta transformación Morena Morena, movimiento social, el presente y el futuro de México Salud Salud, atender muchísimo, sobre todo en salud